Luego de culminar la jornada mundialista, en el canal del fútbol arrancamos preguntándonos y debatiendo quién debería ser el técnico ideal para reemplazar a Gustavo Alfaro, puesto que ya se sabía que no iba más en la tri. Pero si tuviésemos que hacer este jueguito de definir quién podría ser, yo me decantaría por Gareca. Ricardo Gareca. Claro, Ricardo Gareca. Hay que ver después cómo, o sea, el tema si es pagable o no, si se puede o no. Pero, a ver, este es un entrenador con mucha experiencia en selección, que logró cosas históricas con Perú y que creo que, y así para decirlo rápido, lo hizo con un Perú cuyos jugadores tienen menor calidad que la que tienen actualmente nuestros jugadores ecuatorianos. Además, en este mismo mes se dio la noticia de que Fernando Gaibor sería nuevo jugador de Barcelona Sporting Club y eso obviamente causó un debate. ¿Era camisetazo o no? ¿Le dolía la hinchada de Melec o no? Este camisetazo tiene que reunir tres condiciones. Según el almanaque de los términos futbolísticos, según ustedes será. Escrito por Alberto Gómez y los más imparimentados del canal, el señor Oscar Portilla y refrendado por el doctor Marcos Hidalgo. Tres condiciones. Que sea de un equipo antagónico, de equipos antagónicos, lo cumple. Check. Que sea una figura representativa del otro club, lo cumple. Yo creo que es ídolo en Melec. Sí, por eso digo, sí lo cumple. Y que sea de un año a otro. Imposible. Gaibor se fue a Argentina, se fue a Arabia, se fue a Quito. Imposible. No, el camisetazo. ¿Cuántos campeonatos ganó con el Perú? Cuatro. ¿Cuántos campeonatos? Cuatro. Para el mes de febrero parecía que ya teníamos director técnico y era argentino. O al menos así lo informó nuestro compañero Oscar Portilla en el programa UIO. Se había anunciado que ya entre Gareca y la Federación Ecuatoriana de Fútbol estaba todo encaminado para que sea el nuevo DT de la tripa. Y la noticia es, ahora sí producción, entre hoy y mañana la Federación Ecuatoriana de Fútbol podría definir lo de Ricardo Gareca para que sea el técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Entre hoy y mañana podría definir. Hice cambiar la palabra definir porque anunciar puse, porque podría definirse pero después mientras firman el contrato, mientras llega la Federación podría no anunciarlo. Ya en el mes de marzo la FEF anunció a Félix Sánchez Vaz como nuevo director técnico de Ecuador. Y ante esto se venía también la primera lista de convocados para la fecha FIFA de marzo. Y se generó el debate, ¿será que Miller Bolaños tenía espacio en esa selección por el gran arranque que tuvo en Emelec? Y si hay alguien que lo merece del torneo local estar en la convocatoria, es Miller Bolaños por lo que viene haciendo dentro de la Liga Pro y en el torneo internacional. Los números lo avalan, el rendimiento lo avala, el comportamiento del pasado yo creo que no es un ruro porque las personas maduran, cambian, se profesionalizan y atar a alguien por el pasado me parece extremadamente injusto en cualquier profesión del mundo. Si estamos hablando de una selección de puertas abiertas, ¿por qué negarle la oportunidad a Miller Bolaños de que se presente en una convocatoria y ver su comportamiento ahora? Una vez dada la primera lista de convocados por parte del español, la tía Majo en F de fútbol habló sobre la no convocatoria de Miller y que sí hayan llamado a Junior Sornosa. Yo lo quería ver a Miller, yo lo quería ver a Miller, no, no lloré, ¿qué le pasa? Pero lo puse y lo sociabilicé en redes sociales que aparte de que aplaudía de que Junior Sornosa esté y que Alexander Alvarado también en torno a que son jugadores que son muy explosivos en la parte de arriba también hubiera querido ver a Miller Bolaños porque es un jugador desequilibrante, explosivo también y que también te genera o te marca goles en torno a aquello y la sequía en el Mundial o antes en eliminatorias por parte de nuestros delanteros ¿por qué no tener otra carta bajo la mesa? Y para mí sí era una opción Miller Bolaños. En el mes de abril se dio un hecho histórico en el fútbol ecuatoriano puesto que Barcelona finalmente le ganó al Liga de Quito en 90 minutos en el Rodrigo Paz Delgado y la tía Majo no se guardó su opinión. Sí, a Barcelona se le ha hecho muy complicado durante 26 años, un hueso duro de roer y por fin puede hacerlo. Histórico creo que sí, histórico sí, para pues quizás festejarlo como lo está festejando el barcelonista también, por lo mismo, porque cuando antes o en su momento, no, cuando en su momento Barcelona incluso era favorito para ganar este tipo de compromisos contra Liga de Quito, Liga de Quito estando mal, no lo pudo ganar y hoy lo pudo ganar, por eso digo, histórico sí, para festejar también, pero considerarlo hazaña, lo duro. En el mes de mayo Barcelona volvería a ser noticias, pero en esta ocasión negativas, porque salió eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores y las opiniones no se hicieron esperar. Sí, para mí sí es fracaso, es fracaso porque Barcelona se espera que por lo menos pase la fase de grupos, por lo que viene siendo Barcelona en estos últimos años, no por solo apelar al tema histórico, al tema no, Barcelona es un grande de Ecuador, sino que en los últimos años lo vemos metiéndose incluso hasta semifinales, con el mismo gusto, llegando lejos, es decir, y armó una plantilla muy importante para este 2023, plagada de elementos o de intérpretes ofensivos, que es ahí donde también uno se queda un poquito con esa espinilla y dice, bueno, van a estar ahí tantos delanteros muy buenos, o que en su momento fueron buenos también y por qué acá no están teniendo esa explosividad que obtuvieron en otros clubes. Alejándonos un poco del fútbol, en el mes de junio el encebollado fue reconocido como la segunda mejor sopa de pescado en el mundo, y cómo no sentirnos orgullosos y celebrarlo en otra cosa. De la gastronomía ubicó al encebollado como la segunda sopa más exquisita del planeta, así que les pido por favor que les den un aplauso al encebollado. Pero ahí decían Mane y Ecuador, ¿o no? Ahí está, la banda de la ecuatoriana. Excelente, entonces. En primer lugar. Eso, eso, eso. En el mes de julio se empezaron a mover las fichas nuevamente en el fútbol ecuatoriano, y se especulaba del posible regreso de Jaime Llobí a Emelec. Esto obviamente generó debate por el tema de la edad, si era necesario o no. Pero esto dijo el histórico capitán de la tri, Iván Hurtado. Yo pongo ejemplos puntuales. ¿Qué jugador en este país y en el mundo juega con la cédula? Hay excepciones, es tremenda. Yo hasta ahorita jugué en varios continentes, 21 años de calidad. No sé lo que es que un jugador juegue con la cédula. El jugador juega por capacidad, por calidad, por inteligencia, porque es un profesional de muestra. Ahí está, en la última parte. ¿Cuántos años tiene un japonés que tiene? Tiago, Tiago, Tiago. A los 37 años salió campeón de la Champions con el Chelsea. ¿37 años? Además, en este mismo mes, Liga de Quito hacía noticia, porque traía dos refuerzos de jerarquía en el ataque. Y esto fue lo que dijo nuestro compañero Germán Gallardo. Cuando parecía estaba caído, se cerró en las últimas horas y ya han hurtado. El delantero venezolano es nuevo refuerzo de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Profe sube el día, quería delanteros, necesitaba goles. Ya tenía una plantilla espectacular. Necesitaba delanteros. Tenga dos delanteros internacionales. No tiene excusa, no tiene más excusa. En el mes de agosto se había retomado la Liga Pro en su segunda fase y la crisis de Melec se seguía agravando. Ante esto, la tía Majo ya empezó a demostrar su preocupación. Triste, decepcionada, preocupada, preocupada, preocupada. ¿Ahora sí realmente preocupada? Claro, por supuesto, por supuesto. Tomando en consideración cómo se encuentra Melec en la tabla de ubicaciones, hablando del tema acumulada. Pero mucho más allá de eso, porque creo que todavía resta muchísimo para que termine... Ah, y etapa todavía. Definitivamente, definitivamente. Hay 11 fechas todavía adelante, pero Melec ya no depende de sí mismo o solamente de él mismo, porque también tiene que ver a los costados. Además, en este mismo mes, nuestro goleador, Echner Valencia, hacía noticias nuevamente a nivel internacional, porque su regreso al fútbol sudamericano vino incluido con buenas actuaciones en la Copa Libertadores de América. Echner Valencia está más Superman que nunca. Póngale aplausos. Como decimos en el barrio. Impresionante. Está desatado. Impresionante lo de Echner Valencia. En modo goleador, no hay criptonita para Echner Valencia. Anotando doblete y poniendo la firma para que su equipo avance de ronda. En el mes de septiembre, la tri empezaba a hacer noticias. Número uno, porque se venía a su primer partido de eliminatoria frente a Argentina. Y lo segundo era porque ya le habían dado la nacionalidad a Javier Burray. Evidentemente se generó el debate. ¿Debía o no ser convocado? Y esto se dijo. Creo que ha justificado hasta ahora por qué Barcelona se interesó Primo Feizo en él. Sabemos que ya es nacionalizado, pero yo creo que es muy pronto, ¿no? Es muy pronto. En el arco de nuestra selección hay demasiada garantía. Con esto no quiere decir que él no tenga la capacidad porque ha demostrado que es buen arquero. En el mes de octubre, el día de Quito empezaba a generar mucha ilusión en su hinchada por la gran participación que estaba teniendo en la Copa Sudamericana. Ante esto, Gaby lo catalogó como el mejor equipo que representa al Ecuador a nivel internacional. Pero cuando hablamos de nivel país, también habría que pensar quizás otra mirada, otra mirada para agregarle condimentos a poder definir esto es cómo nos ven desde afuera. Y te voy a decir una cosa. Cuando yo, cuando experiencia personal, cuando sales y hablas del fútbol ecuatoriano con extranjeros, la gente conoce más a Liga de Quito. A Liga de Quito, claro que sí. En el mes de noviembre, oficialmente culminó la segunda fase de la Liga Pro. Y el equipo que más dio de qué hablar fue Melec, por su decepcionante participación de este año. Y esto era lo que se decía. En cuanto a la ofensiva del equipo, eran nombres interesantes que ilusionaban a la Copa Sudamericana. Villalba llegaba siendo numéricamente, si no el mejor, perdón, no quiero confirmarlo, pero si no el mejor, uno de los mejores volantes de palca del fútbol argentino. Y el otro chico que ni siquiera me acuerdo el nombre hoy. Alberti. Alberti, ni siquiera me acuerdo el nombre hoy. Pero llegaba con gran cartel, por eso digo, no quiero desligar tampoco la dirigencia porque creo que tiene su grado de culpabilidad en cuanto a lo que ha sido este año por parte del MLE. En el mes de diciembre se dio el sorteo de la Copa América en Estados Unidos y la tía Majo logró conversar con Félix Sánchez Vaz para que nos cuente sus impresiones de lo que piensa de este grupo. El director técnico Félix Sánchez Vaz, bueno, las primeras impresiones después de conocer nuestros rivales en la próxima Copa América, profesor. Bueno, buenas noches. Bueno, lo he esperado. Grupo siempre fuerte, pero bueno, ya ilusionado. Sabemos los rivales. Ha habido un poco ahí de cambios en el último rival, pero bien, a estudiar a los rivales, a competir con la ilusión de hacer un buen torneo. Intentar hacerlo bien para poder llegar lo más lejos posible. Además, y como no podía ser de otra forma, se picó el ambiente por la final de Liga Pro entre Independiente del Valle y Liga de Quito. Y esto era lo que decía nuestro compañero Jerry Rovalino. En lo que promete ser desde ya una final histórica, si bien es cierto, todas las finales son importantes, creo yo que todos recordamos una final, finales, finales más que llaman más la atención que otras. Por ejemplo, final histórica Barcelona MLS, algunos años atrás. Y de ese nivel es el Independiente frente a Liga de Quito, por lo que representa tener títulos internacionales Kevin Suárez Avilés. Por lo que representa tener títulos internacionales. Así que hay que darle la connotación que merece esta super final de los campeones internacionales. Y esto fue lo más destacado de cada mes del año y que usted lo pudo vivir por las redes sociales del canal del fútbol.